¿Qué significa el gentilicio dominicano? Dominicano significa guardián de Dios. La única nación cuyo gentilicio significa guardianes de Dios es República Dominicana. Dominicana viene del latín domini que significa señor y de la palabra canis que significa guardián. Al juntar dominicanis se ha traducido como guardián de Dios. República viene del latín rex que significa cosas. Y publicus que significa la cosa de todos. República Dominicana significa la tierra de los guardianes de Dios. Sea siempre protegida y bendecida nuestra patria, nuestra República Dominicana.